Cómo pude enamorarme de ti En las garras de tu corazón, me tienes como un preso Torturándome tu desamor, yo atado a tu recuerdo De tu falso amor me he enterado por tu adiós Cómo vine a caer si jamás se quiso amor Cómo vine a caer, en las garras de tu corazón Si tan solo me diste calor pero sin amor Fui un poco al pensar, que podría hacerte olvidar Que tanto te hizo llorar dueño de tu amor Cómo vine a caer, en las garras de tu corazón Si sabías que no eras de mí, tú sentiste el juego Yo a tu lado me sentía feliz, y tú con tu recuerdo De tu falso amor me he enterado por tu adiós Cómo vine a caer si jamás se quiso amor Cómo vine a caer, en las garras de tu corazón Si tan solo me diste calor pero sin amor Fui un poco al pensar, que podría hacerte olvidar Que tanto te hizo llorar dueño de tu amor Cómo vine a caer, en las garras de tu corazón Cómo vine a caer, en las garras de tu corazón Si tan solo me diste calor pero sin amor Fui un poco al pensar, que podría hacerte olvidar Que tanto te hizo llorar dueño de tu amor Cómo vine a caer, en las garras de tu corazón Cómo vine a caer, en las garras de tu corazón Cómo vine a caer, en las garras de tu corazón Cómo vine a caer, en las garras de tu corazón